Retornamos con las informaciones y nuevamente padres de familia de 40 unidades educativas salieron a las calles, que es lo que exigen, mantenimiento en las unidades educativas, mobiliario y también atención del alcalde. Mientras padres de familia reclaman mayor infraestructuras en las escuelas de La Paz, la alcaldía reconoce la falta de atención, sin embargo piden que los 33 establecimientos realizados a través del programa Bolivia Cambia Evo Cumple, sean entregados a la alcaldía de La Paz para hacerse cargo de su mantenimiento, cuando la alcaldía en todo su periodo municipal solo realizó la construcción de 18 establecimientos educativos. Hay que diferenciar muy bien, el tema de la UPRE es un proyecto del gobierno que además en sus estados legales, contractuales, no tiene ninguna relación con el gobierno municipal, lo que nosotros estamos pidiendo es que todas estas construcciones que las ha realizado el gobierno sean transferidas de manera formal al gobierno municipal para que nosotros podamos encargarnos de su mantenimiento. La semana pasada padres de familia del macro distrito periférica marcharon en La Paz reclamando mayor infraestructura para los establecimientos educativos. Ahora los padres de familia de San Antonio reclamaron mayor infraestructura en más de 40 establecimientos educativos en el macro distrito. Somos 42 unidades educativas en 23 diferentes infraestructuras. ¿Hay unidades educativas que son parte de hechas por el gobierno que no son atendidas? Sí, las unidades UPRE, tenemos unidades UPRE en el macro San Antonio, que lastimosamente la alcaldía no quiere intervenir ni en mantenimiento, alegando que no tienen intuición todavía sobre ellos o jurisdicción sobre ellos. Padres de familia manifestaron que este requerimiento de mobiliario se realizó hace años, pero que nunca fueron atendidos. Ahora piden una audiencia con el alcalde de La Paz. Sí, es que lamentablemente nuestros hijos estamos, los padres de familia estamos bien preocupados. Usted verá que un niño no puede pasar clases en esos ambientes que tenemos. Si bien han venido a arreglar algo, a maquillar cada año como lo hacen los cursos, pero no tenemos toda la atención que tenemos que tener. Hay mobiliarios que datan de hace 20 años, que hasta ahora no lo han cambiado. Nuestros hijos necesitan sentarse en una buena silla, que las sillas están rotas. Tal vez los padres de familia sí nos hemos ordenado para arreglar, pero también no es posible que estemos en esos ambientes.